Y en este video te diremos todo lo que tienes que saber antes de ver WandaVision en Disney+. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Frank, bienvenidos a este canal de Frank, que es mi nombre que ya está monetizando. Muchas, muchas gracias por su apoyo y gracias de verdad por sus comentarios y por ver los videos. Es importante, súper, súper importante que se suscriban al canal. Suscríbete al canal, eso es súper, súper importante. Pero también, ya que estés suscrito, es importante que le des clic a la campanita para que cada vez que haya un video nuevo, te informe. Oigan, como saben, este viernes 15 de enero ya se estrena en Disney+, la primera temporada, no sabemos si será la primera y la única, de WandaVision. La primera serie de televisión, por cierto, oficial de Marvel Studios. Si bien es cierto que ya hubo antes Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. o también las series de televisión de Netflix, de Daredevil, de Iron Fist, de Jessica Jones y también de Luke Cage y de Punisher, por supuesto. Son series que fueron producidas en este momento por ABC o por Netflix. Esta en realidad es la primera serie de televisión que es producida por Marvel Studios e ideada por Kevin Feige y todos sus secuaces. Así que en este video te diremos todo lo que tienes que saber sobre esta serie de televisión antes de verla. Así que comenzamos. Número uno, tienes que saber que esta serie de televisión va a constar de nueve capítulos. Y que en el estreno de este viernes 15 se van a estrenar dos. Así que estaremos ocho semanas pegados a Disney+, estrenando un capítulo por semana. Y por supuesto, en este primero tendremos justamente el estreno doble. Ocho semanas de WandaVision en Disney+. Número dos, tienes que recordar que la última vez que vimos a Visión fue en la película de Avengers Infinity War. Justo cuando Thanos le quita la gema de la mente de la frente y muere trágicamente. Bueno, de hecho muere dos veces porque primero la destruye Wanda, muere. Aparece Thanos, regresa el tiempo, ¿no? Con la gema del tiempo y le quita la gema de la mente, dejándolo literalmente en blanco y negro. Ahora, de cuando murió a como está en esta serie, pues eso lo tendrá que resolver justamente WandaVision en estos nueve capítulos. Número tres. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Wanda? Bueno, la vimos literalmente en el epílogo de Avengers Endgame. Cuando junto a Hawkeye en el lago de la casa de campo de Tony Stark. Pues justamente Hawkeye le dice a Wanda que le gustaría que de alguna forma, pues la viuda negra supiera que triunfaron, ¿no? Y que vencieron a Thanos. Y Wanda le dice, ella lo sabe. Y luego se queda pensando y le dice, ellos lo saben. En refiriéndose a la viuda negra y por supuesto a Vision, que para esos momentos ya estaba muerta. De ese punto a cómo veremos a Wanda o en qué momento veremos a Wanda, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta serie de televisión ocurre poco después justamente de Avengers Endgame. Número cuatro. Por lo que hemos visto en los trailers, hay básicamente dos cómics en los que podría estar basado lo que vamos a ver que ocurre en WandaVision. Uno de ellos es House of M. House of M del año 2005, escrito por Brian Michael Bendis y Oliver Copiel. En esta historia, Wanda utiliza sus poderes para crear una realidad alternativa en donde los mutantes son los que dominan al mundo. Y por eso la casa de M, refiriéndose a Magneto, su padre, que es como el gran líder en el mundo de esta tierra alternativa. Donde platicaba yo, los mutantes son justamente los que predominan en el mundo. Y los seres humanos son esta minoría que está siendo, pues obviamente, oprimida, insultada y demás en House of M. Eso es importante decirlo. Y otro cómic que tendrías que leer y al menos revisar es The Vision o La Visión de Tom King de años más recientes. En esta historia escrita por Tom King, ganadora del premio Eisner, por cierto, del año 2015, vemos a Vision mudarse a un vecindario suburbano en Farfax, Virginia, con su esposa y dos hijos, los cuales él mismo construyó. Así que hay mucho de estas dos historias, tanto de House of M como de Vision del año 2005 y 2015. Creemos que hay muchas de estas historias de los cómics en esta serie de televisión. Número 5. Hasta ahora pensamos que Wanda podría ser la gran villana de esta serie de televisión, con algún desorden mental que pueda crear esta realidad alternativa que hemos visto en los trailers. Y que tienen que ver con incluso momentos distintos en el tiempo, 60, 70, 80 y 90 y obviamente la época actual. Sin embargo, hay una pista en el trailer que podría darnos todavía una señal de que Wanda no podría ser la gran villana de esta historia, sino alguien más. Y me refiero a Dormammu. Y es que en uno de los avances de esta serie de televisión aparece un reloj cuyas manecillas están en la hora de la 1.16 o 1.17, que podrían ser los números 116 y 117 de la serie de Avengers. En estos cómics del año de 1973, autoría de Steve Evelinghardt y Sal Buscema, los Avengers se enfrentan a Dormammu, quien trata de cancelar un pacto que hizo con Doctor Strange para dañar la Tierra. ¿Les suena parecido este pacto? Claro, lo que vimos en la película de Doctor Strange. Y eso ocurre en estos cómics 116 y 117 de Avengers, en el sentido de que Dormammu, después de haber pactado con Doctor Strange, trata de regresar a la Tierra. Así que, quién sabe, estas pistas que nos dan en el trailer podrían indicarnos que Dormammu podría estar de regreso y ser uno de los villanos o el villano principal de esta serie de televisión, porque hay que recordar que WandaVision va a conectar directamente con Doctor Strange 2, el multiverso de la locura. Otro dato importante que tienes que recordar es saber quién es Mónica Rombó. Mónica Rombó es la hija de María Rombó, la gran amiga de la Capitana Marvel en la película que vimos ya del MCU. Si recuerdas, la gran amiga de la Capitana Marvel tenía una hija de 6, 7, 8 años, que en su momento fue interpretada por una actriz infantil. Bueno, pues la última vez que vimos al personaje fue cuando era niña en Capitana Marvel. Y ahora veremos a este personaje de adulto interpretado por Tayona Harris. Y de acuerdo con la misma actriz, parece que la serie de WandaVision llenará ese hueco de décadas que han pasado entre la película de Capitana Marvel y la serie de WandaVision. Así que no estaría mal que le echaras un ojo nuevamente a la película de Capitana Marvel para recordar quién es Mónica Rombó, a quien veremos en esta serie de WandaVision ya con una edad adulta y participando de manera muy importante en la trama. Al menos eso es lo que nos han dicho y también lo que hemos visto en los trailers. Y bueno, básicamente esas son las cosas que tienes que recordar para estar a punto este viernes 15 y disfrutar de los dos primeros episodios de WandaVision en Disney+. Muchísimas gracias de verdad por ver este video. Ojalá que lo puedas compartir en tus redes sociales para que más gente tenga presente estos datos que son importantes para ver WandaVision en Disney+. Si te gustó el video te pido que le des like, por favor, dale like a este video. También es súper, súper importante que te suscribas al canal. Así que suscríbete al canal, eso es bien importante para nosotros y para ti por supuesto. Y ya que estés suscrito, también es muy importante que le des clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un video nuevo te informe. Yo soy Frank, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos en este canal de Frank es mi nombre. Adiós. Adiós.